Voy a agarrar tu bufo compadre! Aguas! 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 No! Mande! Hola que tal! Bienvenidos a un nuevo episodio de Noob Wars Parte numero 5! Agatas y yo te brinco! Descargado del final Pónganse buzos que tienen que escoger su equipo Fede y Alka están en el equipo equivocado Si, cambias el equipo 1 Fede y Alka Y Weru tu equipo 2 Ok, tu equipo 2 ¿Y como te cambias el equipo? Ver equipo 2 Ver equipo 2 Es que se tiene que cambiar, cambias de una vez Pero como te cambias? No se puede cambiar No se puede cambiar nadie Yo estoy en el equipo 2 Dale para atrás Dale para atrás No, no se puede Pero no se puede Pues hay que pelear como si fuera su equipo Hay que pelear como si fuera su equipo Pues si 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 Vamos vamos Hay que pelear como si fuera el equipo Si we Que pa la verga Si we Si Brincale Brincale Hay que darle igual Hay que darle igual como quiera Pense Si Vamos a ir tirando esas madres Si we Es una avalancha Es una avalancha we Esta nunca la va a pasar el equipo que vaya abajo Fuck No mames, no mames, no mames, no mames, no mames Ahorita van a empezar a caer ¡Ahh! ¡Corre! ¡Éstelo! ¡Éstelo! ¡Uy! Alfalta Muerto No, ya morí we Ya morí también yo Esta muy cabrón Esta muy difícilísima de pasar we Verga Esta perro Ahora sí que va a ser por suerte Si we Si no Si nadie gana ni una Nos ponemos todos los mismos puntos we No hay pedo Va Si a huevo, si a huevo Pero si alguien sube O sea, si alguien alcanza a subir Ya chingó, ya ganó Los 15 puntos van para todo el equipo Va, va, va De él Para que le echen ganas we Ok Si suben todos del equipo son 30 puntos No, no me pinte we No, 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 no ¿Qué pedo? Ahí va, ahí va, ahí va Tranquilo pinche, whatever Bueno Daniel Pollo quiere ser mi amigo Tú también ¡Éstelo la verga! Por lejos esto ha sido lo más difícil we Sí we Y es también cabrón Que bueno que el Bien dijo el Dux No, no le entro, es mucho estrés Y yo, ¿Cuál estrés? Si está toda madre No, mames, no sudamos Todos bien imputados we Ah, estos putos pusieron aquí para que no te quedes abajo Si we A ver, espérate, espérate Quítate, quítate, quítate patrónarlo de una vez Espérate perro A todos los carros A todos los carros A la verga A la verga A la verga Ahora sí que Persínense mis chavos Ahí está we Pero hay una cosa Verá No, ahí está Verga me acabó Saben que se muere el Verga Verga Me morí quemado Pinta el capón we Ah, allá va el verga Uy, el Aurelion Sálvate, Aurelion No, allá El Aurelion we El Aurelion we El Aurelion we El Aurelion está salvando we Y puede, suede Ahí está we No, no vale el verga Sobreguisiste? No, ya está No, we Está bien peor Está bien peor Cuántas rondas son we El que gane tres we El que gane tres O sea, nunca va a suceder No, sí we Ustedes llevan la ventaja Ustedes llevan la ventaja Estás ganando Estás ganando Estás ganando Está muy cagado la we Puta madre No mames Está muy cagado Es que es de suerte we Está bien divertido eh Está bien chido No Está bien chido No sé ni para que verga te amo Los tops kicking te la metes por el culo Sí we Para que ven que es más rápido Para que ven que es más rápido we Para que tengas la ilusión de ganar No mames Mamada Vamos muchachos ¿No nos podemos quedar abajo we No, no se puede we Está muy cabrón we En una esquinita No, no, no No, no se puede No se puede No, no Arriba Tiren todo Tiren todo Tiren todo No, no se puede No se puede No se puede Espera Nooo Nooo No mames Me quedaron poquitos cagos Ya subí we Neta Si Buena we Buena we Buena we Buenísima we Cuidado con el tubo we Cuidado con el tubo we Cuidado con el tubo No, no No se puede Trae No se puede Yo me cambiaron No we Ahí voy cabrón Esto es por mi equipo Que confío en mi desde el principio Y tú, Winer Chingas a tu madre Le pido Te pido Ves Que pasa Llegar arriba Y ganamos los 15 puntos A la No, no, no. ¿Pero quién? ¡Sí, compadre! ¡Cállate la verga! No, o sea, ellos es el equipo que ganaron. Sí, güey. ¡Ya ganamos! ¡Wiii! ¿Pero para todos? ¿Para todos, güey? No mames mucho, ¿no? Para nuestro equipo. ¿Y luego a ti qué, güey? ¿Y nosotros 12? Ya, pues, subes y te disparamos. Ahí está el tanque, pinche güero. Se agarra el tanque, güey. Nosotros lo podemos matar, ¿no? Sí, güey, sí, sí. Le di uno, pero se escondió el puñetito. Pero los puntos eran por subir, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, por eso. Pero puedes matarnos y puede ser lo más divertido para ti. Porque traes un tanque de guerra. No sé si lo has notado. No sé siquiera, güey. ¿Te gusta, güey? Si no quiere, ya se sienta la verga, ¿no? Como disparo, no dispara. No, hombre, ya se sienta. Tírense, tírense, tírense ahí. ¿Qué pedo? Este es un bote de basura. Verga, güey. El güero llegó, tenemos que llegar. Oh, sí, equipo. Para ustedes, mi team. Mi hermoso equipo. Los amo. No. Entonces ellos 15 y nosotros dos, ¿no? Sí. No, chuculo. Un punto a punto. ¿Cómo no? ¿Cómo ni un punto a punto? Nos ganaron a la verga puñeta, güey. En todo caso, entonces, que los 15 nomás sean pa'l güero, güey. En estas madres siempre te dan doble. Esas madres se dan por equipo, güey. Esas madres se dan por equipo. Ajá, por eso nos podemos dar 15 al cero, güey. 15 al cero, güey. Y 12 al segundo, güey. Siempre reparten, siempre reparten, güey. Siempre hay puntos. Va a repartir una bola de vergasos. O si quieren 0 pa' todos los demás y nomás 15 pa'l güero, güey. Sí. No hay pedo. No, no, 15 pa' todos, 15 pa' todos. O si quieren esto, no la contamos y ya. Nah. Bien vergas, ¿no? O si quieren nomás jugamos por convivir. Yo digo, hombre. Uno mejor, güey. Verga, vine. Nos va a llevar la verga. Sí, papu, ya vi. Una vez te digo. No mames, güey. Ve ese pedo. Estoy subiendo hacia mi muerte, güey. Ve como viene el camión. Brincame, brincame, perro. No mames. Verga. Holy shit. No mames. No mames. Verga, güey. Oh, no, güey. Había esquivado un chingo, güey. Verga, güey. O sea, ganamos 15 puntos más estas son 30 puntos, güey. A la verga, güey. Están locos. 30 pinquetes. Eh... Bueno, entonces todo el team. Venga, pinche güeyito. A huevo. Ustedes 10. Como quiera, dile que es pendejo, güey. Jajajaja. Anótale, güey. Sí, anótale, porque aquí ya se hizo un desmane. Sí, güey. Sí, yo tengo anotado todo. A la verga. Su puta madre, güey. Su puta madre, güey. No mames, güey, güey, güey. Acándale al Fede, cabrón. A ver, y échate el score, ¿cómo vamos? No mames. Si, güey. Si no tengo Excel, puto, preparada aquí. Ahí, con un biche celular, culero. No mames, son número, güey. Número, güey. Pues nomás son los últimos. ¿Cuáles últimos? O sea, ¿vas anotando de cada carrera? Yo pensé que no vas anotando. Ahorita de cada carrera. No, 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 no. Mira, güey, dices, leave the strength and traffic off, güey. ¿Ahorita cuánto más? ¿13 o 12? 12, 12. Me chupas por andar diciendo 13. Pucho negro. Bueno, güey, que se supe hasta el final, güey. Igual, que sea hasta el final, igual que el otro. Jajajaja. Te amo del planeta, güey, chile, güey. Espero nunca, nunca nos peleemos. Te veinte, te veinte, te veinte, órale, perros. Te veinte, te veinte, te veinte. Espero esos puntitos, espero esos puntitos nos ayuden, amigos. Sí, amigo, te la rifaste, eh. Amigo, güerever, güero. Qué bueno que te lequí en el equipo. Estaba muy cabrón. Sí, unos cincuenta mínimo, güey. Ah, sí. Nos regalados, perros. Vamos, 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 vamos. Vamos. Órale, pinche gorila, ponte verga, eh. Venga, contra el equipo, contra el equipo. Venga, venga. Vámonos. Verga, güey, no le acelere, eh. Jajajaja. Eh, puto. Verga, lo siento, lo siento, pinche, lo siento. Me fijaron todo eso. Chocete, güey. Verga. Aguas, voy a la izquierda, voy a la izquierda, voy a la izquierda. Aguas, van atrás de ustedes. Vete, vete, vete. Vete, vete, vos. Vamos adelante los cuatro, güey. Si, vamos adelante los cuatro. Vamos adelante, vamos adelante. Vamos equipo, vamos equipo. Venga, venga, venga. Venga, 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 rey tu rebufo. Agarramelo que quieras. Pruénale un poquito, pruénale un poquito aquí, güey. Aguas con las palmeras, eh, por el medio, por el medio. Aguas con las palmeras. Atta la izquierda, hasta la izquierda, venga, hasta la izquierda. Eh, ahí vienen estos... ¡No mami! ¡No, no quieren parar para mí! ¡No mami! ¡No se le pase! ¡Fuck! ¡Aguense que luego pechimos entre nosotros, eh! ¡Agua, sale! ¡Va el Delta! ¡Agua, sale! ¡Va el Delta! ¡Lo choca! ¡De cuanto lo vean al Delta, lo choca! ¡Va el Delta atrás de ustedes! ¡Va el Delta atrás de ustedes, güey! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ya valió verga! ¡Ya valió verga el Delta! ¡Ya valió verga! ¡Ya valió verga el Delta! ¡No, calles! ¡Eh! ¡Cuál ya valió verga! ¡Pura presión psicológica! ¡Ja, ja, pendejo! ¿Quedaste parado? ¡Qué pedo! ¡Mi carro ya no avanza! ¡Dale, dale! ¡Métele el clutch! ¡Métele el clutch! ¡Ya le avanza mi carro! ¡What the fuck! ¡El clutch! ¡Pum! ¡Control, güey! ¡El control, güey! ¡Métele gasolina! ¡Métele gasolina! ¡Oh, eso sería muy mala suerte, güey! ¡Güey! ¡No es que me lo pendejaste, Delta! ¡No, güey, no! ¡No! ¡Me lo pendejo el Delta! ¡Neta, güey! ¡Que no es que pasa esto por abajo! ¡Ya lo aceleraba, güey! ¡Dije yo, güey! ¡Qué pedo! ¡Data, shit! ¡Es el Karma, tú, güey! ¡El Karma! ¡Bien, güey! 5, 5, 5, 5 Pero están cortitos Estas están papadas, güero, eh Nomás es cuestión de manejar bien, güey Bonito, bonito, Yogo bonito Eh, me va el 103 de ustedes, güey No lo alcanzo, entiendes Oh, es el güero ¡Luego, papá! No lo alcanzo, güey Por maloso, güey Jajajaja Biche puto, güey A ver, le digo, güey, que era para que nos alcanzaran los otros ¡Chenga tu madre, baby! Jajajajaja ¡Ahhh! ¡Vente a la vez! ¡Vente a la vez! Ahorita viene a la próxima víctima, güey ¡Este puñeta, güey! ¿Quién verga es Danile? Oh, están los ¿Quién verga es Danile? ¿Quién verga es Danile? Es un blogger, güey Es gamer Pásale, güey Pásale, pásale, pásale Chismoso, güey Uy, ya me sacó ventaja ¡No mames! Se me olvidó la vuelta Se quedó, se quedó ¡No! Verga, güey No te preocupes, carnal Pensaba que nada Los chigueo, los chigueo A los dos De mi equipo Verga, Viner Que peor Que buen golpe Toda la carrera bien, güey Como pinche Verga, güey Vamos Oh Verga, no agarren Verga, Viner Verga, Viner Nos fue de la verga los dos, güey Agua sale, güey No agarren No agarren No agarren No agarren Agarren Un grifo Yo me quité para que pasara, amiza la derecha y te pasas por la derecha Me Te midiendo todo el p*** lado izquierdo libre Ni pedo, ni pedo, ni pedo алы, arre real ¡No A rebasar wey No, 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 no Gana del Tuntun Fede wey No puedes carnal En esta ya wey en octavo wey Puta madre Ten cuidado Falta compadre Traigo tu grupo Pásale, pásale Agarro, agarro Le fue por a el wey por chocarme No, el segundo y el tercer Vamos team Vamos, si se puede Como vas un Tuntun como vas Espérate que no termino wey Espérate que no termino Tienes que terminar Gracias al falta Venga team Venga team Ahí voy Si termina, si termina wey No mames Dale 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 Buena wey 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 No, tu me pegaste No, tu me pegaste De esta Oh, perdón Todos terminaron Si wey Si wey Verga delta, como le haces para avanzar tan rapido Bueno mames No, tu me pegaste No, tu me pegaste Sacaste la ventaja de un cabrón Este negro corre con si hubiera robado un estereo No mames wey No, tu me pegaste Wey Ya íbamos, vine y yo hasta adelante y de repente nos alcanza wey así de huevos Buena No, sube la vuelta mas rapido, wey Pinche delta wey Saca el turbo culero Nosan los hacks, vea wey Verga wey No, bueno de entrenarla Esa es la primer carrera no? O la segunda No es la primera Oh la primera Oh no no y es la segunda? Es la segunda La primera fue la la primera es la primera fue la polara Bueno gente, nos vemos hasta la próxima, mucho gracias Chachachachachaaaa el último capítulo al final si vamos a decir chico segundo